Ando buscando un amor perdido Ando buscando un amor perdido Pero yo no sé dónde se ha metido Pero yo no sé dónde se ha metido Recuerdo las tardes que ya se marchó Recuerdo las tardes que ya se marchó Seguir detrás de ella no se me perdió Seguir detrás de ella no se me perdió ¿A dónde estará mi mujer querida? ¿A dónde estará mi mujer querida? Me regresa pronto, me cura mi herida Porque si no vienes se acaba mi vida Porque si no vienes se acaba mi vida Me voy a la esquina y me pongo a ver Me voy a la esquina y me pongo a ver A ver si yo miro pasar mi mujer A ver si yo miro pasar mi mujer Todos mis amigos que pidan y beban Todos mis amigos que pidan y beban A ver si me ayudan a carmar mi pena A ver si me ayudan a carmar mi pena Me voy a la esquina y me pongo a ver Y me pongo a ver Me voy a la esquina y me pongo a ver A ver si yo miro pasar mi mujer A ver si yo miro pasar mi mujer Todos mis amigos que pasan por ar Todos mis amigos que pasan por ar Sigo detrás de ellos para preguntar Que si no me han visto miembra por ar Que si no me han visto miembra por ar A donde estará mi mujer querida A donde estará mi mujer querida Ven regresa pronto, ven cura mi herida Porque si no vienes se acaba mi vida Porque si no vienes se acaba mi vida No vienes se acaba mi mujer Pero sí que no me ha visto miembra por ar